Te agradezco muchísimo tu comentario porque definitivamente cuando a uno le halagan tiene que agradecerlo. Sin embargo, no considero que sea así. Yo creo que el afortunado soy yo por tenerla a ella, por tener una mujer con ese corazón, con esa fuerza, con esa valentía, con esa humildad, con esa capacidad de poder llevar las riendas de una familia y haberlo hecho de la manera tan linda en la que lo hace. De además cumplir tan a cabalidad el rol de esposa, de madre, hija, hermana y todos los roles en los que ella se desempeña. Lo hace muy bien, lo hace con todo su amor y de verdad que el afortunado soy yo. Yo me pongo a pensar en eso y digo realmente ella es única y yo agradezco a Dios por ponerla en mi camino. Porque mujeres lindas hay bastantes. Todos ustedes son lindas. Todas las mujeres son lindas. Todas las mujeres tienen algo, algo que las hace únicas, alguna característica especial. Pero mi esposa tiene algo que es como perfecta para mí. O sea, es como que nos complementamos tan bien estos años en vez de que la cosa se vaya enfriando, es como que cada vez se va calentando más. ¿Ustedes me entienden? Es como que el amor, el deseo, la pasión, el compañerismo, la complicidad, en vez de irse disipando, va aumentando. Y eso es lo que a mí me impresiona, me enamora. Y les podría hablar 20.000 horas más de ella.